¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Decisión del Consejo de la Magistratura, información conocida hace minutos, nada más tiene que ver con el juez Romano. Como decíamos, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad en plenario extraordinario interrumpir el pago del salario al suspendido camarista mendocino Otilio Romano por no haberse presentado a derecho en el inicio del jury de enjuiciamiento que se practicara en su contra y se encuentra en este momento en calidad de prófugo de la justicia argentina. Otilio Romano viajó a Chile y pidió refugio tras conseguir una visa temporaria. Apenas fue suspendido por el Consejo por estar procesado por más de un centenar de casos relativos a delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en nuestro país. Reiteramos, se le suspende el salario, no se le paga más el salario a este ex miembro de la justicia acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Estaremos ampliando, por supuesto.